Muy buenos días. Les habla Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electo en el 16 Congreso de noviembre del 2022, a quien le corresponde por decisión del Buro Político en su reunión de hoy, lunes 3 de junio del 2024, ejercer la vocería sobre los temas que el Buro Político consideró debíamos tratar referido a los problemas, a las materias, a las situaciones de distintos signos que abordó el Buro Político y consideró debía expresar su opinión el día de hoy. En primer lugar, queremos informar que durante el pasado sábado, primero de junio del 2024, se realizó el décimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, el cual abordó la situación nacional e internacional avanzando en un análisis sobre el cuadro político, económico y social venezolano, incluyendo el tema electoral y constatando que en general las tendencias que se han manifestado en el curso de los últimos años, se mantienen tendencias en beneficio del gran capital, en beneficio de las transnacionales, en beneficio de los sectores especulativos y contraria a los intereses y a los derechos del pueblo venezolano. Y en ese sentido, el décimo tercer pleno del Comité Central constata que las conductas autoritarias de abuso de poder, y hoy podríamos señalar también de provocación a los actores sociales y políticos por parte de la cúpula del gobierno presidido por Nicolás Maduro Moro y también de la cúpula del PSUD, cuyo vicepresidente, el primer vicepresidente es el ciudadano Diosado Cabello, se acrecientan esas acciones de autoritarismo, de provocación y de abuso de poder, de utilización de los instrumentos de los diversos poderes públicos para abusar, para imponer, para maltratar, y hay expresiones concretas de esa realidad. En primer lugar, nosotros seguimos insistiendo en un hecho para nosotros fundamental en cuanto a su denuncia, a su reclamo, que es la política de criminalización y judicialización de las luchas y de los dirigentes y activistas obreros, sindicales y políticos, y en general, sociales, que levantan las reivindicaciones legítimas de nuestro pueblo. Y el Comité Central vio de manera particular los casos de Leonardo Azúcar y Daniel Romero, trabajadores, dirigentes de la organización sindical SUTIS, de los siderúrgicos de Guayana, bueno, quienes el próximo 11 de junio estarán cumpliendo un año de su detención arbitraria, abusiva, violadora del debido proceso. Y hacia quienes el décimo pleno del Comité Central expresa su solidaridad firme, su decisión de seguir acompañando las demandas de justicia en su caso y en el de otros casos de trabajadores y trabajadores presos, algunos dejados en libertad condicional para quienes también exigimos su libertad plena, como lo hacemos en el caso de Azúcar y de Romero. Ese es un elemento que tiene que ver con el autoritarismo y la violación de los derechos al debido proceso de la criminalización y la judicialización de las luchas. Y se ha puesto de manifiesto una nueva realidad, una nueva conducta, mejor dicho, más que realidad, una nueva conducta desde el alto gobierno, que es la persecución y el cierre de negocios y establecimientos comerciales a ciudadanas y ciudadanos que se identifican con sectores políticamente que enfrentan al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro y una de las maneras de reaccionar desde el poder es la retaliación, el cierre de los negocios, la persecución de estos ciudadanos y ciudadanas, el robo de sus bienes, como hicieron con un trabajador propietario de una cuyara por allá en el estado Amazonas, abuso, provocación, violación de derechos, cada vez se convierte en una constante desde el alto gobierno y se pone también de manifiesto un delito que ha sido de manera permanente realizado, cometido en este caso por la cúpula del gobierno y del PSU, pero que en los tiempos recientes se han hecho demasiado evidentes como es el delito de peculado de uso, como nunca en los tiempos de la política moderna en Venezuela ahora el peculado de uso aparece de manera permanente en todas las actuaciones del gobierno o de los gobiernos que se identifican con Nicolás Maduro Moro de una manera abusiva sin ningún tipo de medida, sin ningún tipo de control el uso de los bienes del estado venezolano en función de las campañas electorales del presidente Maduro, de los militantes y dirigentes del PSUD para su beneficio y todo ese proceso bueno, lleva también al robo, a la corrupción, a la descomposición de las instituciones del estado como producto de una conducta delictiva que se aplica desde el acto de gobierno y se convierte en una acción refleja en otros niveles de la institucionalidad del estado venezolano. Asimismo, nos encontramos con la profundización de una conducta demagógica y electorera del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moro quien aparece en los medios de comunicación como no responsable de la situación y de la actual gestión y de la actual gestión de gobierno. Pareciera que hubo otro gobierno al que entregó una gestión catastrófica y que el presidente o el candidato Maduro Moro ahora aparece ofreciendo y no tiene resolverla porque no tiene nada que ver con ese desastre y esa catástrofe nacional. Eso es lo que calificamos como una conducta demagógica y electorera cínica y mentirosa desde el alto gobierno desde la alta dirección del PSU. Una de sus expresiones más recientes tiene que ver con sus declaraciones sobre la situación de las adultas y los adultos mayores sobre los pensionados las pensionadas las jubiladas y los jubilados como que ellos no fueran responsables esta dirección del ejecutivo nacional y los diversos poderes públicos y haber destruido los fondos de ahorros de este país de los trabajadores y las trabajadoras y haberse robado el fondo de ahorro de las trabajadoras y los trabajadores petroleros y haber liquidado el fondo de previsión social del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Quién hizo eso? ¿Quién responde por eso? Fueron los gringos. ¿Fue el imperialismo norteamericano o europeo? ¿O fue esta dirección encabezada por el presidente Nicolás Maduro Noro? ¿Quién se robó los reales de PDVSA? Los más recientes 23 mil millones de dólares que pararon las investigaciones por cierto, ¿no? Porque las proyecciones daban mucho más. ¿Quién fue que se los cogió? ¿Fue solo el AISAMI? ¿O eso es producto de una práctica sistemática desde el alto gobierno de sus distintos funcionarios en todas las instituciones del Estado, en todas las empresas del Estado, como consecuencia de la aplicación de una mal llamada ley antibloqueo que no tiene nada que ver con el bloqueo, sino más bien es una ley de la entrega y el saqueo de los derechos de nuestro pueblo y de sus riquezas que sirve para ocultar lo que están haciendo en la gestión pública? Una ley que sirve para impedir que se pueda hacer contraloría sobre la gestión pública y que entonces facilita el defarco de la nación, el robo de que ha sido objeto nuestro país. Y entonces en el marco de esa política nos encontramos con que le dicen a los adultos y a los adultos mayores que van a crear un ministerio. Todos lo resuelven con un ministerio. Todos lo resuelven con más burocracia que por cierto fue una de las críticas que en su momento el presidente Chávez cuando era candidato en el 98 le hacía al gobierno de aquella época la proliferación de aparatos burocráticos del ministerio que al final lo que servían era para la corrupción y la ineficiencia. Bueno, le ofreció un nuevo ministerio. El ministerio de las adultas y los adultos mayores. ¿Por qué es eso? Anda en campaña. Les exigió que construyeran que crearan 30 mil círculos de abuelos y abuelas pareciera pareciera más que están creando unos círculos de campañas del presidente Maduro pero además le dijo que contaran con real que le iba a dar real que le iba a dar dinero porque eso no debía pasar por las gobernaciones ni las alcaldías porque él era el que tenía que de manera direita sin ningún tipo de mediación porque era el padrecito que iba a aparecer del pueblo venezolano no la gente presidente Maduro el pueblo los trabajadores y las trabajadoras quiere salario justo salario ajustado a la canasta básica como dice el artículo 91 de la constitución tiene pensiones ajustada a como dice también la constitución a la canasta básica el pueblo venezolano no quiere seguir mendigando no quiere seguir recibiendo dádivas quiere que se le reconozca su trabajo porque la gente trabaja presidente en la administración pública y recibe un salario miserable mientras ustedes tienen dinero para estar ofreciendo que van a regalar aquí y allá presidente porque los pensionados y jubilados trabajaron durante décadas en este país y se hicieron acreedores a su derecho no a nadie va suya que además no son suyas porque los reales no son suyos que yo sepa usted no es rico de cuna para andar regalando nada o sea usted está utilizando el dinero del estado para hacer campaña eso se llama peculado de uso eso es un delito y quien comete delito es un delincuente ¿qué hace la Fiscalía General de la República en este caso? ¿qué hace la Contraloría General de la República en este caso? ¿qué hacen los poderes llamados a vigilar y a controlar la gestión pública en Venezuela? Alcahuetear al Ejecutivo y agredir a quienes reclaman derechos bueno demagogia electorera es una de las características resaltantes en la actual gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro ¿qué también nos conseguimos cuando analizamos la realidad venezolana? la continuidad de la política neoliberal al servicio del capital nacional y transnacional ahí no hay no hay cambios el presidente Nicolás Maduro Moro por eso dicen algunos algunas voces lo dicen que pareciera el mejor candidato del gobierno de Biden parece alguna gente dice eso porque es el que ha permitido al gobierno norteamericano saca un por aquí un pronunciamiento por aquí otro pronunciamiento pero en la práctica le permiten al gobierno norteamericano manejar la riqueza petrolera venezolana como le da la gana peor que en los tiempos de Juan Vicente Gómez porque el gobierno soberano no estaría obligado no está obligado a aceptar de otro gobierno que imponga licencia porque el gobierno soberano puede hacer negociaciones con otros estados o no pero usted presidente Maduro acepta la licencia que impone el departamento de estado y de comercio norteamericano usted alcahuetea el proceso de expoliación de nuestro país usted es cómplice usted es responsable de la política neoliberal que se expresa allí pero también se expresa en la bonificación del salario también se expresa en la destrucción de las prestaciones sociales también se expresa en la liquidación de las vacaciones de las utilidades de los aguinaldos porque si no hay salario no hay prestaciones no hay ahorro de los trabajadores y la trabajadora usted es un asaltante de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de los beneficios que nos han costado porque nosotros el partido comunista ha sido parte de esos combates siempre dando la cara desde los tiempos de la primera huelga petrolera del 36 siempre al lado de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras usted es responsable presidente de la entrega del país y sus riquezas a las grandes capitales transnacionales norteamericanas norteamericanos europeos rusos chinos indios entre otras de entregarle el petróleo la minería el gas las empresas básicas que hoy le están entregando a capitales indios la comunicación y las telecomunicaciones la alimentación entre otros terrenos en Venezuela que le están entregando en concesión a gobiernos extranjeros y a empresas transnacionales las zonas económicas especiales usted es uno de los padres de ese proyecto de entrega de nuestro país y también constatamos en el décimo pleno que la corrupción sigue el campante sigue avanzando que la violación a los derechos políticos y sociales se mantiene y por ello es que el partido comunista y su décimo pleno el partido comunista de la dignidad de las luchas de los trabajadores y del pueblo en cuanto al tema electoral seguimos insistiendo en esa línea hay que votar hay que votar masivamente para derrotar las políticas neoliberales tanto del gobierno de maduro que es la impresión de grupos burgueses en el poder y de grupos mafiosos como de las corrientes burguesas que están en la oposición y se identifican con las candidaturas de la MU de la PU y de otros factores de la burguesía venezolana por eso que seguimos insistiendo en no a la extensión y el décimo pleno acordó continuar discutiendo con diversos sectores políticos la formulación de unas bases mínimas programáticas que nos permitan definir un acuerdo electoral un acuerdo electoral que tenga en cuenta los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que tenga en cuenta el respeto a la constitución que tenga en cuenta el respeto a los derechos políticos y sociales que tenga en cuenta el respeto a la naturaleza que tenga en cuenta el derecho de nuestro pueblo a una vida digna que incluya de verdad el desarrollo productivo del país el desarrollo de las fuerzas productivas para superar los estados actuales de miseria en que venga nuestro pueblo en esa línea obviamente como se imaginarán está no apoyar la candidatura de Nicolás Maduro Borgo el partido comunista el PSB dignidad como lo identificamos también no apoyará la candidatura de Nicolás Maduro ni la candidatura que responde al liderazgo de María Corina Machado esa es la posición actual de nuestro partido y continúa el partido en un debate nacional porque no resolvimos en este décimo pleno sobre candidatura sino sobre el proceso de discusión democrática en todo el partido que garantice que la decisión que adoptemos sea una decisión que responda a la opinión mayoritaria de la organización y de sus militantes y de sus organismos en consecuencia el décimo pleno acordó convocar un nuevo pleno que sería el 11 para el día sábado 15 de junio y además acordó convocar la conferencia nacional en su tercera fase para finales del mes de junio cuando estaríamos definiendo ya el tema candidatural porque como lo hemos señalado nosotros seguimos trabajando por lograr un acuerdo con algunos sectores políticos y sociales que tienen candidatos inscritos que exprese los intereses de los trabajadores y del pueblo y ya señalamos elementos para unas bases programáticas mínimas en esa dirección estamos trabajando sigue abierto entonces el debate en el partido sigue abierta la discusión en el partido seguimos construyendo una política colectiva y seguimos discutiendo con nuestras fuerzas aliadas hermanas y con otras que no son tan hermanas pero con las cuales es necesario en las condiciones actuales plantearnos si coincidimos en unas bases programáticas mínimas en interés del pueblo avanzar en esta coyuntura compleja que nos ha impuesto a través de las maniobras la cúpula gobernante que dejó a los sectores genuinamente de izquierda sin candidatura y sin partido realmente en el caso nuestro podríamos afirmar que no nos dejó sin partido porque el partido comunista es este nos dejó sin tarjeta nos robaron los símbolos nos secuestraron la personalidad jurídica y es por eso que vamos también aprobó el décimo pleno desarrollar una campaña para denunciar el secuestro de la tarjeta del PSV por parte del gobierno de Maduro bueno y por tanto llamar a no votar por primera vez nos vemos obligados a llamar a no votar en nuestra propia tarjeta del gallo rojo porque ha sido secuestrado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moroso así mismo el comité el buro político en el día de hoy abordó otros temas lo que tiene que ver con la solidaridad con el pueblo yunpa con los pueblos indígenas en general pero en particular con el pueblo yunpa de allá de la sierra de Perijá quien está siendo agredido en sus derechos en sus derechos más elementales en sus derechos a que haya justicia frente al asesinato de sus dirigentes porque hoy vamos a hablar de que hoy se cumplen 11 años y 3 meses del asesinato del cacique Sabino Romero y Sarra pero no solo fue ni ha sido a Sabino Romero y Sarra el que han asesinado les han asesinado varios dirigentes a los pueblos yunpa a las comunidades de yunpa asesinatos que han quedado impunes asesinatos como el de Sabino que ni siquiera el ciudadano fiscal general de la república que es tan diligente cuando le dan una orden de miraflores para detener a un trabajador que tiene una curiara que tiene una canoa no es capaz de actuar frente a los asesinos materiales intelectuales y cómplices del cacique Sabino Romero y Sarra que todo el mundo sabe que fueron asesinados y que fue asesinado por mandato de quienes se apropian de las tierras indígenas y de quienes explotan las minas en territorios indígenas y quieren acabar con los pueblos indígenas para ellos apropiarse de las tierras y las riquezas y acabar con la naturaleza no les importa la naturaleza hablan de ecosocialismo pero de la boca para afuera porque destruyen el medio ambiente destruyen el ambiente la naturaleza en el sur de Venezuela y también lo destruyen en la sierra de Perijá y también lo destruyen en otros ecosistemas venezolano en Lara en Falcón en Mérida en diversas partes del país realmente son delincuentes delincuentes en el caso de los Yupa nos hacemos solidarios con sus demandas de poder transitar libremente por el territorio venezolano no lo dejan hacerlo ni siquiera en el sur no lo dejan hacerlo ni siquiera en la villa de Rosario donde las alcabalas les intentan impedir el tránsito hacia Maracaibo o hacia otras partes de Venezuela nos hacemos solidarios con la exigencia de los pueblos de poder ejercer la venta de su artesanía libremente y con la exigencia al gobierno nacional de que se le pague la artesanía que recibieron y casi podría decirse se la han robado porque no se la han pagado y esa es parte del por qué no la dejan salir de las zonas indígenas para que no puedan denunciar el robo el asesinato la represión la violación de derechos nos hacemos solidarios con su exigencia de que se les cancele los vehículos que fueron quemados o que han sido quemados como consecuencia de la acción represiva de la Guardia Nacional particularmente un contingente encabezado por la capitana Urdaneta que en la alcabara de la Villa de Rosario procedió a destruir vehículos de la comunidad yucba de los pueblos yucba vaya de parte del Partido Comunista de Venezuela nuestra solidaridad con el pueblo yucba que hoy está movilizado y todos los días está movilizado exigiendo su derecho llamamos al movimiento popular a las corrientes revolucionarias obreras campesinas comuneras y populares a incorporar en su agenda de lucha la solidaridad con el pueblo yucba de igual manera de nuevo nuevamente el buro político del Partido Comunista de Venezuela del Comité Central electo en noviembre del 2022 expresa su solidaridad con el pueblo palestino con el pueblo y tenemos que decir con la resistencia palestina con quienes resistan la agresión sionista del Estado de Israel frente al asesinato masivo frente al genocidio que está cometiendo el ente sionista de Israel el Estado sionista de Israel contra niños niñas mujeres ancianos la más reciente información señala que ahorita en este momento para el día de hoy están en peligro de morir asesinados porque eso es un asesinato más de 3.500 niños como consecuencia de no tener acceso a la alimentación por inadición se les asesina por el hambre de qué otra manera genocida se puede calificar a este gobierno encabezado por Netanyahu que incluso se niega a las propuestas que sus propios aliados están haciendo de alto al pueblo en esta circunstancia el partido comunista reitera su solidaridad con el pueblo y la resistencia palestina e insta al pueblo venezolano y a sus organizaciones a movilizarnos para que esa solidaridad cada vez más sea comprendida por todo nuestro pueblo y se convierta en una fuerza movilizadora que también desde Venezuela le diga al sionismo serán derrotados por el pueblo palestino y por los pueblos del mundo de igual manera el comité central consideró los recientes resultados electorales en México y decidió expresar su mensaje y su saludo al pueblo mexicano por hacer uso de un ejercicio democrático de participación y en ese saludo relevar nuestro mensaje de solidaridad con el Partido Comunista de México y su candidato a la presidencia que al igual que en Venezuela hay que señalarlo fue incluido de la contienda electoral sin embargo el Partido Comunista de México que expresa los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo mexicano desarrolló una campaña levantando un programa de lucha y defendiendo su derecho a la participación también en el terreno electoral vaya hacia este valiente destacamento de la clase trabajadora mexicana como lo es el Partido Comunista de México y su juventud nuestro abrazo fraterno nuestro mensaje de reconocimiento nuestro compromiso solidario con las luchas de la clase obrera y del pueblo mexicano por último queremos recordar que el día de ayer 2 de junio se cumplió el 62 aniversario del levantamiento cívico militar de Puerto Cabello conocido conocido como el porteñazo que fue una acción del pueblo porteño y de la fuerza militar acantonada en Puerto Cabello contra la entrega del país que el punto fijismo abeco copellano estaba realizando en contra de los intereses del pueblo venezolano que fue una acción heroica valiente de compromiso de la fuerza militar de la marina donde participaron un grupo de oficiales comprometidos con los intereses del pueblo venezolano y no sobresalió a lo largo de la historia el capitán Víctor Hugo Morales siempre consecuente con los derechos del pueblo venezolano capitán Víctor Hugo Morales Capitán Víctor Hugo Morales Capitán Víctor Hugo Morales ahora 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 siempre Víctor Hugo Morales Víctor Hugo Morales Víctor Hugo Morales Capitán Víctor Hugo Morales